¡Suscríbete al canal! Estamos llegando a la Residencia Peñuelas, que es una residencia pública de gestión privada de la Comunidad de Madrid y la particularidad de esta residencia y por lo que se ha incluido dentro de la ruta del Tramabus es porque está gestionada por una empresa de uno de los imputados en la Tramabus, José Luis Ulibarri. Nos estamos acercando ahora con el Tramabus a la sede de Goldman Sachs. Goldman Sachs es un fondo de inversión estadounidense, también conocido como fondo buitre, que en el año 2013 se quedó con, su filial española, se quedó con casi 3.000 viviendas sociales del Plan Joven del IBIMA, el Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid. El caso de la venta de 3.000 viviendas a fondo buitre va más allá de la pérdida de 100 millones para la comunidad, va más allá de las 3.000 familias que se quedaron sin vivienda. Es un proceso plagado de regularidades. Estamos pasando por el canal de Isabel II, que es la empresa pública más importante de la Comunidad de Madrid y en la que los gobiernos del Partido Popular ha gestionado de forma opaca, poco transparente y ha creado, digamos, un chiringuito que ha servido para colocar a sus enchufados y sobre todo ha servido para crear negocios con la trama madrileña, con el empresariado madrileño para beneficiar los intereses de unos pocos con el dinero de todos. Siempre habíamos pensado que ese dinero estaba siendo utilizado para la mejora de la gestión del propio canal de Isabel II, pero no. Lo que estábamos viendo es que ese dinero se ha utilizado para el bien vivir de unos cuantos que, bueno, parece ser que poco a poco están pasando por los juzgados y esperemos que rindan cuentas ante la justicia. Estoy aquí, de camino a la ciudad de la justicia, subida en el Tramaús. Hoy se conocía una noticia que era detenido López Madrid, el yerno de Villarmir. Villarmir es el dueño de una de las empresas implicadas en la trama, OHL, que además había sido ministro de Franco. Lleva robando y expoliando la comunidad de Madrid durante muchos años a través de concesiones a sus empresas. Está implicado en casos como el del tren a Navalcarnero o el metro ligero. La ciudad de la justicia lo que fue fue un proyecto fantasma más del Partido Popular. Fue aprobado con el gobierno de Esperanza Aguirre cuando ella era presidenta y cuando su consejero de justicia era Francisco Granadas, que hoy está en la cárcel. Después continuaba con este proyecto Ignacio González como presidente, teniendo a Salvador Victoria como consejero de justicia imputado hoy por la Púnica. Nosotros lo que nos planteamos con esto es si es este tipo de políticas la que realmente sirven para afrontar los problemas que hoy tienen los juzgados madrileños en tanto eficacia, eficiencia en cuanto a instalaciones y en cuanto a dispersión entre los juzgados o realmente lo que es es una estrategia para engordar los bolsillos de algunas empresas como OHL y ACCIONA y para seguir engrasando la trama. Gracias por ver el video.